¡Ja, ja, ja! ¡Chico! ¡Va! ¡Esta tiene dientes! ¡Dientes! ¡Dientes! ¡Va! ¡Los dientesillos! ¿Yuk? ¿Qué están haciendo, chicos? Vendimos nuestros dientes Pero necesitamos más desgastos, dinero ¿Podemos quedarnos con un par de tus dientes, nena? Podemos pagarte con cabello y uñas Ah, hacer negocios con la lunática los ha enloquecido ¡No estamos locos! Solo mírense ¡Swaabi! Ok, no puedo lidiar con locos Recuperaremos sus dientes Cerrado, tienda cerrada, fuera de servicio Aquí es, su guarida ¡Oh, qué ambiente tan encantador! Debemos conseguir el nombre de su decodador Oigan, locos, solo encontremos sus dientes y salgamos de aquí ¡Este aún está húmedo! ¿No me veo fabuloso? Miren esa sonrisa ganadora ¿Se me siente? ¿Me gustaría que te dé? ¡Oh, sí, gracias! ¡Concéntrense! ¡Visitando! ¡Tataratata! ¿Es una mujer? Somos los titanes No necesitan presentarse ¡Tataratata! Ya nos conocimos Mientras dormían ¡Sí! Destruíse mis manos de bajo de sus almohadas para poder extraer esos tesoros perlados ¡Tataratata! Todos excepto tú, Raiden Nunca metiste uno de tus preciosos dientes y eso me hace desearlos más ¡Tataratata! Nunca le vendería mis dientes a un demente, ni siquiera sé lo que haces con ellos ¿Qué no es obvio? ¿Juyería? ¡Ah, asqueroso! ¿Una nueva dentadura? ¡No los necesito! ¿Los vistes y juegas con ellos como muñecas? ¡No soy un monstruo! Hago lo que cualquier persona normal haría con ellos ¡Me los como! Sabía que eras un loco, solo devuélvenos nuestros dientes ¡No!